Son Manuel Jacinta y Pascual, tres hermanos sin igual, en la casa del abuelo juegan sin parar, hasta que... ¿Cómo eran las palabras? Al abuelo Eustaquio queremos ayudar, las palabras que olvida vamos a encontrar. Jugando, buscando, leyendo y pensando, la encontrarán, el libro mágico nos llevará. ¡Y yo que la tenía! En la punta de la lengua. Ya niños, les voy a cantar una canción. Abuelo, ¿cuál es tu nieto preferido? ¡Sí, tu preferido! A ti y a Pascual los quiero mucho, pero mi preferida es lejos, la Jacinta. Así no es el abuelo, mejor canta algo. Cantaría feliz, pero... ¿Se te olvidó una palabra? Peor que eso, se me olvidó, que se me olvidó una palabra, y la tenía en la punta... ¡Uy! ...de la lengua. ¡Uuuh! El abuelo se va a enfurecer... Exageraste mucho, el abuelo nos rompe cosas, menos de Navidad. ¡Sí, menos de Navidad! ¿Qué vamos a hacer? Fue tu culpa. Estábamos todos jugando. Pero tú lo rompiste. Jacinta, Manuel, Pascual, ¿dónde están? El abuelo no le di... Aquí estamos. Pero Manuel... ¿Qué hacen adentro? Estamos jugando a... A limpiar. ¿A limpiar? ¿Es el juego de moda? ¡Ja, ja, 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 ¡Nunca fingen o mienten! ¡Ay, qué voy a hacer! Nosotros vamos a encontrar la palabra. ¡Sí! Eh, ya. Dejemos al abuelo trabajar. Sí, niños. ¡Vayan, vayan! Se lo voy a decir. Pero después. Bueno, yo a veces tampoco digo la verdad. Yo nunca miento. ¿Seguro, Manuel? Un poco. ¡Nunca mientes! ¿Ya? Mejor empujemos. ¿Dónde estás, Aurelio? ¡Aurelio! ¡Aurelio! ¿Qué pasa, niños? Deberían estar felices. Faltan pocos días para la Navidad. Sí, más o menos. Es que... ¿Al abuelo se le perdió una palabra? Y Jacinta rompió la estrella del árbol de Navidad. Sí, Aurelio. Y lo peor es que no sabe nada. Bueno, no será la primera ni la última vez que se rompa algo. Pero no le dijo nada. Ya encontrará el momento para hacerlo, Pascual. ¿Y qué palabra olvidó ahora? Ah, sí, la palabra. Es cuando uno hace y dice lo que piensa. Además, nunca fingen algo que nos sienten. Y tampoco mienten. Interesante acertijo. Que deberán resolver con... ¡Yahú! ¡El libro romántico! ¡Falten a la cuenta de tres! Uno, dos, tres. ¿Qué lugar es este? Estamos en... ¡Silencio en la corte! Miren, el señor con peluca va a hablar. Sí, va a hablar. ¿Jura decir la verdad? ¿Y nada más que la verdad? Sí, juro. Aunque cueste, siempre hay que decir la verdad. Eso es ser sincero. ¿Sincero? Parece que la palabra del abuelo tiene que ver con comida. ¡Miren! ¡Hambre! ¡Sí, hambre! Es raro. Parece que aquí no está la palabra. ¿Te gustó mi peinado? Sí, niña. Me encantó. Y es muy... sobrio. No está diciendo la verdad. Ella es muy mentirosa. ¡Mentirosa! ¡Miren! ¡Juegos! ¡Sí, juegos! Hola. ¿Oyemos? No. Son míos. Egoísta. Y tú, pesado. No es pesado. Él es... sincero. ¿Sincero? ¡Bienvenidos a casa! ¿Cómo estuvo el viaje? No estuvo tan genial. ¿Por qué? Es que Manuel tuvo un encuentro con un niño muy egoísta. Le dije la verdad. Y me dijo pesado. Sí, le dijo pesado. Y la mamá dijo que Manuel era sincero. Mmm. Siempre se agradece la sinceridad. También estuvimos en un restaurante. Sí. Dos señoras. Y una de ellas tenía un peinado muy extraño. Y su amiga le dijo que le quedaba bien. No le dijo la verdad. Fue muy... Mentirosa. 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 Y estuvimos en una corte. Y vimos un juramento. ¿Jura decir la verdad? Y nada más que la verdad... Sí. Jura. Y aprendimos que decir la verdad es ser... ¡Sincero! Mmm. Muy interesante y necesaria palabra. Bien, niños. Conocieron dos palabras nuevas. Mentiroso y sincero. Una de estas es la de su abuelo. La palabra del abuelo se refiere a cuando uno hace y dice lo que piensa. ¿Y no mienten? No, no mienten. Ni fingen algo que no sienten. Como la señora del peinado. Sí, la del peinado extraño. ¿Oh? ¿Ah? ¡La tenemos! ¡La tenemos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, abuelo! ¡Hola, niños! ¿Dónde estaban? En el mundo de las palabras. Sí, en el mundo de las palabras. ¿Qué pasa? ¿Mi nieta favorita? ¿Es tu favorita del estrés? ¡La Jacinta! Es mi nieta favorita. Y ustedes son mis nietos favoritos. Abuelo, es que tengo que contarte algo. Yo rompí esto. ¡Con razón! Algo me hacía falta. Pero no sabía qué. Eso te pasa siempre, abuelo. Sí, siempre te pasa. Bueno, en realidad, ¡sí! Pero así te queremos. Y yo trataré siempre de decirte la verdad. Me encanta que seas hija, Jacinta. Pon la nueva estrella. Bien, Jasi. Eso fue muy sincero. Sí, la verdad es que ser sincero... Sin... Sincero. Sí... Sin... ¡Sincero! ¡Esa era la palabra que no podía recordar! Y yo que la tenía... ¡En la punta de la lengua! ¿Y saben qué? Sinceramente, se me olvidó para qué era la palabra. Para hacer tu canción, abuelo. ¡Verdad! Hace y dice lo que piensa y nunca, nunca te mentirá. Hasta cuando están aprietos, la verdad siempre dirá. El ser sincero, sincero. ¡Muchamente! El ser sincero, sincero. ¡Muy sincero! El ser sincero, sincero. ¡Y a mí me la verdad! El ser sincero, sincero. Y yo que la tenía... ¡En la punta de la lengua! Buscando, buscando, leyendo y pensando, la encontrarán. ¡Siempre la podremos encontrar! ¡Siempre la podremos encontrar!